Historias alucinantes, hechos que te harán que te cuestiones, la realidad que te rodea. El doctor Andoni Choi te da la bienvenida a un viaje, un viaje a otra dimensión. La búsqueda de vida extraterrestre es fascinante e incesante. Los intelectuales de todo el mundo continúan probando distintas formas de lograr el ansiado contacto. Y en ese camino vio la luz una interesante teoría, que sostiene que si hay una comunicación con una civilización alienígena, se daría a través de robots dotados de inteligencia artificial. Hoy, en viaje a otra dimensión, científicos están recibiendo mensajes extraterrestres. Hola, soy Andoni Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de la señal, perdón, viaje a otra dimensión a través de la señal de Radio Capital, tu opinión importa, la radio de Lima. Bien, queridos amigos, disculpen, me parece que venimos de hacer programa en otra radio y se nos apegó el lema. Bien, esta noche, queridos amigos, tenemos un tema muy interesante. La búsqueda de vida extraterrestre forma parte ya, ahora, de los trabajos que están realizando las más importantes agencias espaciales del mundo. Llámese la NASA, llámese la Agencia Espacial Europea, la Agencia China, la Agencia Espacial Rusa, ellos dentro de sus investigaciones han incluido la búsqueda de vida extraterrestre, lo que se llama dentro del terreno de la denominada astrobiología o exobiología. O sea, si es que están realizando ese tipo de tareas desde el punto de vista científico, es que lógicamente incluyen dentro de sus hipótesis que exista vida extraterrestre. Porque, claro, nadie gastaría, nadie invertiría millones de dólares para buscar vida extraterrestre si es que no tuviera la hipótesis de que puedan existir, ¿no es cierto? Claro, se habla de vida extraterrestre desde la búsqueda, por ejemplo, de microorganismos, de lugares donde haya posibilidad de que haya agua, de que se den las condiciones para que se llegue a ubicar vida. O sea, nosotros pensamos vida inteligente, vida que pueda desarrollar cohetes o naves para que lleguen a otros planetas, pero no necesariamente. Enfoques quizás a vida microbiana, multicelular, etc. Ese es un tema. A lo largo de las últimas décadas, inclusive, se agregó otra hipótesis. Entonces, si es que existe vida inteligente y vida extraterrestre, podrían ellos lanzar señales de radio, podrían tener transmisiones de radio, de televisión, digo yo, comparándolo con lo que pasa en la Tierra. Entonces, ahí es donde se habilitó el proyecto SETI, en el cual se buscaba captar señales de radio que vinieran del espacio profundo. Muchos dicen que este proyecto SETI luego fue muriendo, extinguiendo el apalancamiento financiero, el dinero que se daba se fue acabando y ahí se fue quedando. ¿Hubo alguna respuesta? Muchos hablan que sí. Se hablaba de una famosa llegada de una señal de radio, aparentemente inteligente, que fue encontrada en unos laboratorios de la NASA y que fue tan impresionante porque estos mensajes eran graficados mediante números, mediante códigos. Y tanto fue esto que el científico que encontró este mensaje, que era aparentemente inteligente, puso al lado de la hoja continua, ¿no es cierto?, donde aparecía este mensaje, un wow. Y por eso que actualmente se conoce eso como el mensaje wow. ¿Fue ese un mensaje extraterrestre? ¿Fue un mensaje que venía de una civilización inteligente? ¿Fue el único mensaje que recibió esa naturaleza? Esta noche vamos a tratar el tema. Va a estar con nosotros un destacado científico que va a referirnos acerca de que en los últimos tiempos parece que están recibiendo mensajes, y mensajes que podrían ser extraterrestres. Así que esta noche no se pierdan el programa cuando tratemos. Científicos reciben mensajes extraterrestres. Pero además, una médium intentará hacer contacto con el famoso comediante Chespirito, el famoso y querido comediante Chespirito, luego que voces y ruidos extraños se escucharan en su casa allá en México. Según informa la web de noticias, vecinos de la mansión de Roberto Gómez Bolaños aseguran haber vivido experiencias paranormales en los alrededores del lugar donde el genio vivía junto a Florinda Mesa. ¿Es que acaso existen fenómenos paranormales en el hogar de Chespirito allá en México? Y si esto es así, ¿es posible de que se pueda hacer conexión, contacto con el espíritu de Roberto Gómez Bolaños? Esta noche va a estar con nosotros una médium que asegura que es posible que lo pueda hacer. Así que nosotros simplemente vamos a expectar de manera objetiva, neutra, esta experiencia, y simplemente al transmitirla que cada persona, que cada televidente saque sus propias conclusiones. Y es por eso que en este momento pedimos a nuestros oyentes, como siempre decimos, apaguen las luces, prendan las velas, miren debajo de su cama, dentro del ropero closet, debajo de la escalera y se escuchan que se mueven cosas, que hay voces y ruidos extraños, estén atentos porque nunca estamos completamente solos. Vamos a ver, hacemos en este momento, abrimos los teléfonos para que ustedes nos llamen, al 212-5353, 212-5353, para que ustedes nos cuenten sus encuentros con los desconocidos. 212-5353, y ya están llegando las llamadas. Tenemos una primera llamada que es, vamos a ver, al 212-5353, 212-5353. Este tema, el primer tema que vamos a tener acerca de científicos, reciben mensajes extraterrestres, se parece a una novela, una conocida novela, del gran divulgador científico Carl Sagan, que luego se convirtió en una película, ¿no es cierto?, con Jodie Foster, Contacto, ¿no es cierto? No sé si por ahí tenemos el soundtrack de la música de la película Contacto, en cualquier momento nos la mostramos, porque es una película que trataba justamente este tema, acerca de la posibilidad de que dentro del proyecto CETI se recibiera información, ¿no es cierto?, mensajes que parecían de una inteligencia extraterrestre. Así que, eso es lo que esta noche vamos a tratar. Bueno, ya recibimos las primeras llamadas, en este caso tenemos la primera llamada de Renzo. Hola Renzo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viaje a otra dimensión. Renzo, ¿estás ahí? Sí, aló. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas, Renzo? Buenas noches, llamo de Villamaría del Trufo, la zona tablada. De la tablada. Muy bien, Renzo, cuéntanos, ¿qué ha pasado?, ¿qué ha sucedido? Cuéntanos, amigo. Lo que pasa es que estoy viendo el programa y me ha parecido muy interesante el esquez que se viene. Ok, muy bien. Justo estoy acá con mi papá cenando y quería aprovechar el momento para dar un pequeño comentario. Sí, adelante por favor, Renzo. Es acerca del tema de la medium que va a contactar, ¿cierto?, a Chespirito, si no me equivoco. Bueno, así dice. Ah, ya. Lo que pasa es que he visto otros programas, he leído notas, en los cuales han intentado personajes también comunicarse mediante mediums y no, es una opinión personal, ¿no? Ah, ya. Yo creo que después de la muerte sí existe la vida. Ya. ¿No? Vida espiritual, que vaya a maserar el cuerpo. Ok. Entonces, yo creo que si es que lo intenta, sí lo puede lograr, amigo. Ya. Entonces, yo voy a estar pendiente del programa y vamos a estar ahí con mi papá, ansiosos, a ver qué sale. ¿Qué es lo que sale? Muy bien, Renzo, gracias por llamarnos. Bueno, yo, en mi caso particular, yo quiero mantenerme en una actitud neutra, en una actitud objetiva, no comprometida, pero sí observante. Observante del fenómeno tal cual se dé, se transmitirá, y cómo no, cada persona sacará sus propias conclusiones, que eso se trata además, ¿no? Tenemos otra llamada que es de Marlon. Hola, Marlon, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Marlon, ¿de dónde nos llamas? ¿Qué tal, doctor Anthony Choi? Hola, ¿qué tal? Hola, le saluda Marlon de Chiclayo. A ver, Marlon, a ver, la pregunta, ¿qué programa escuchas? Viaje a otra dimensión. Ah, muy bien, aplauso para Marlon, entonces. Hace tiempo que estaba llamando, pero no entraba mi llamada, y me alegro bastante que haya entrado. Marlon, no te escuché bien, ¿estás llamando de Chiclayo? ¿Perdón? Sí, sí, de Chiclayo, es que varias veces he intentado llamar y no entraba, pero ahorita me da gusto que haya entrado mi llamada. Claro que sí, un saludo para toda la gente de Chiclayo, puede ser que están en la capital de la amistad, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, Marlon, cuéntanos qué tal, qué novedades. Bien, tranquilo, emocionado, y a la vez quería contarle una historia, ¿no?, que me pasó hace un tiempo. Sí, ¿qué pasó? Bueno, me encontraba en la ciudad de Bagua Chica. Bagua Chica, ya. Sí, entonces, estaba en la parte del segundo piso con mi primo, estábamos tocando guitarra, en eso, en la parte, por el rabío del ojo, vemos que una niña pasa así, pero a una velocidad impresionante. Ya, una niña. Entonces, una niña, pero tenía como una ropa así vieja, antigua, como de otra época. Antigua, ok, ya. Entonces, yo para no asustarlo, a mi primo no le mencioné, ¿no?, pensando que él no la había visto. Entonces, me sorprendió bastante cuando mi primo me dice, ¿la viste? Ya. Entonces, yo me quedé con la boca abierta porque… Tú también la habías visto. Claro, yo también la había visto. Ahí es donde nos hemos asustado, hemos corrido a ver, supuestamente, para la dirección donde se fue la niña, y no había absolutamente nada. No había nada. Porque en esa parte había un balcón, incluso, y era imposible, ¿no?, que se salte el balcón, que fuera una niña, ¿no? Claro. Entonces, nos asustamos horrible, y la verdad que… la primera vez que me pasa eso, de que pude ver yo mismo, ¿no? Claro. Sí, pues, Marlon, ahora es interesante, Marlon, ¿no?, porque siempre se habla de apariciones… Bueno, cuando hablan de apariciones, se habla siempre de una niña, y una niña vestida de blanco o vestida de contrajes antiguos. También se habla de la mujer de blanco, también de una mujer de blanco. O sea, yo lo veía como que era de otra época, la niña, el vestido y todo el tipo del vestido, la forma. Capitán. Entonces, me sorprendió bastante, ¿no?, porque era la primera vez que yo veía, con mis propios ojos, porque yo antes había escuchado de otros amigos y, ¿no?, familiares… que ellos habían podido visualizar, pero yo nunca lo había visualizado. Claro, cuando uno pasa la experiencia. Cuando yo lo vi, ahí sí me sorprendí bastante, y ahí sí empecé a creer que realmente existen estas entidades. Sí, sí, sí. Bueno, tú recordaste, has escuchado el programa, la transmisión, día miércoles, la transmisión que hicimos… Yo, casi la mayoría de días, yo no me pierdo su programa, estoy ahí enganchado, mirando… Muy bien, Marlon. Y la verdad que algunos aspectos en los que tenía dudas, viendo su programa yo he salido de esas dudas, ¿no? Se ha aclarado. Muy bien, bueno, de eso se trata. Bueno, al final todo parte, te digo, de este conocimiento desde las llamadas del público como la tuya, ¿no? Claro, yo… O sea, de ahí parte todo. Como le digo, yo he estado muy emocionado tratando de comunicarme con usted, porque siempre lo veo y me gusta bastante su programa. Muchas gracias. Y me alegro bastante que haya entrado la llamada después de tantas veces. Claro que sí, Marlon. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia de esta niña vestida de antiguo. Gracias, Marlon. Vamos a escuchar la siguiente llamada, que es de… Cristian. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Choi. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. De igual manera, Cristian, ¿de dónde nos llamas? También de Chiclayo. De Chiclayo, caramba, mira, has coincidido las llamadas chiclayanas. Cuéntanos, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Qué tal, doctor Choi? Mire, bueno, ya hace más de una semana estoy tratando de hablarle. Sí. Y es para contar una historia que sucedió en mi casa hace ya un tiempo. ¿Qué ha pasado? Bueno, le comento que mi hermana tiene como el don de poder visualizar espíritus. Ah, caramba, ¿tu hermana? ¿Hermana mayor, menor? No, es menor. Bueno, recién hoy es su cumpleaños, tiene 17 años. ¿Uy, Jesús santo? Sí, bueno, sí, hoy es su santo. Ah, caramba, ¿y cómo se llama ella? Se llama Camila. Camila, bueno, yo creo que hay que darle happy verde, ¿no es cierto? Un saludo para Camila en su santo. Hoy día, 21 de enero. Un saludo para ti, Camila, y que la pases muy bonito con toda tu familia allá en Chiclayo. Y si me permites, Cristian, si me permiten también producción, quiero saludar, bueno, curiosamente, a mi sobrinito Ian Choi, ¿no? Ian Choi Pacheco, que también el día de hoy cumpleaños. Ian, un fuerte abrazo, mi querido sobrinito, gran jugador de fútbol, ¿ah? Ian Choi. Muy bien, Cristian, bueno, retornamos. A ver, cerramos la fiesta, por el momento, digo yo, y cuéntanos, tu hermana, que Jesús santo, tiene facultades de vidente, ¿cuántos años tiene ella? Tiene 17 años, hoy cumple 17 años. 17 años, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, este, hace ya como un año y medio, más o menos, hubo una experiencia paranormal en mi casa. Ya. Mi hermana se empezaba a sentir, este, con tristeza, con bastante tristeza, lloraba. Lloraba. En su cuarto se encerraba, empezaba a llorar, a llorar mucho. Ya. Hasta que llegó el día en que conversaba con mi mamá en una tarde, y le dijo, mamá, estoy muy triste porque el ser que está a mi costado me molesta mucho, me habla demasiado. El ser. Quiero, y quiero, este, quiero que se vaya. Ya. Y mi mamá le decía, pero qué ser, o sea, qué tipo de ser. Y mi hermano le decía, no, es un ser indescriptible, no me entenderías. ¿Un ser indescriptible? Sí. ¿Ya? Y entonces, este, mi mamá asustada, me llamó, yo estaba en la sala, en la computadora, me llamó a su cuarto. ¿Tú cuántos años tienes actualmente, este Cristian? Tengo 23 años. Ah, 23. Ya, bueno, entonces te llamó, tú estás en la computadora, ya, ¿y qué pasó? Ya, pues, bueno, le comento que los dos somos cristianos, mi hermana y yo somos cristianos. Ah, son cristianos, muy bien. Total, tu hermana, tu hermana como tú. Sí. Ya, ok, muy bien, son cristianos, muy bien. ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, me llama y yo converso con ella, ¿no? Trataba de animarla y que me explique, ¿no? Qué tipo de ser ella estaba viendo. Claro. Y entonces, este, me dice, no, lo que pasa es que, me dice, es un ser demoníaco, me dice. Un ser demoníaco. Está que me molesta. Y yo le digo, ¿pero está que te habla o qué? Me dice, sí. Me dice que me vaya de mi casa. Me dice que me vaya de mi casa, que yo no pertenezco, no debo estar acá. Ya. Y tengo unas ganas tremendas de salir corriendo, me decía ella. Ya. Entonces, yo lo que hice, bueno, entré en un poquito de temor. Claro. Capital. Y lo que hice fue llamar a una persona de la iglesia. De la iglesia. Y esa persona me dijo, tanto tú como tu hermana tienen la autoridad en Cristo para poder desatar su, la autoridad que Dios les ha dado a ustedes para poder sacar cualquier demonio. Ok. Entonces, me lo creí. Ya. O sea, lo creí. ¿Creíste lo que te dijo el señor de la iglesia? Ajá. Entonces, lo que hice, bueno, lo que me había hecho esa persona era que empiece a orar. Ya. Y que ese espíritu que estaba ahí automáticamente iba a salir. Iba a salir. ¿Cómo la oración? Tenía que salir. Tenía que salir. Sí, entonces, lo que hice, pues me puse firme al cuarto de mi hermana, perdón, porque estábamos ahí. Y yo le dije a mi hermana, tú me vas a ayudar. Si tú lo sigues viendo, me vas a ayudar. Y me dice, ya, ok, está bien. Ok. Entonces, me posicioné en medio del cuarto de mi hermana. Ya. Y empecé a orar. A orar, ya. ¿Y qué pasó? A orar. Entonces, le comento un poco de cómo fue. Ya. Lo que hice fue alzar mis manos y decirle, gracias, padre, porque tú eres aquel que hace todo esto, ¿no? Tú eres el que te lleva los créditos, eres el del poder. Claro. Y así que tú, demonio, te vas ahora en el nombre de Jesús. Ya. Fue tanta la energía, doctor Choi, que mi hermana empezó a llorar mucho más. A llorar. Y ella me empezó a guiar. Ya. Me decía, ese demonio está que se trepa por las paredes. Que se trepa por las paredes. Que se trepa por las paredes. ¡Capita! Se agarra suertemente de las paredes. Ya. No se quiere ir. Me dice, lo veo que se está atormentando. Con lo que estás diciendo, se está atormentando. Por favor, continúa, me decía mi hermano. O sea, tu hermana, que sí lo podía ver al demonio, estaba guiándote a ti en tus oraciones. En realidad, tú estabas de una manera, en un papel de exorcista. Más o menos, sí. Claro. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó, Cristian? Entonces, doctor Choi, el cuarto de mi hermana empezó a oler a purito comida podrida. ¿Comida podrida? Sí, comida podrida, algo así. Y después se fue ese olor y empezó a oler como a brujería. ¿Cómo brujería? Un olor fétido que utilizan los brujos. Ya, como de los líquidos, ¿no? De los cosas, cosas. Sí, una cosa que utilizan ellos. Ya. No sé el nombre. Ya. Entonces, mi mamá estaba en la puerta del cuarto, estaba oyendo absolutamente todo. Ajá. Y mi hermana me decía, ella dice, no, está que se pase a la puerta del cuarto, por las paredes. Ya, ok. Entonces, yo sentí una fuerza interna. Ya. Y bueno, sé que él es el Espíritu Santo. Ajá, que estaba guiando. Y con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, doctor Choi, le hablé al demonio y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy harto, te vas ahora en el nombre de Jesús. Ya. Y mi hermana en ese momento dio un suspiro muy, pero muy fuerte y se tumbó a la cama. Se cayó, se desvaneció, se desmayó. Sí, sí. Y mi mamá se hizo un costado de la puerta donde estaba, se hizo un costado. ¿Ya? Y mi mamá se quedó mirando así como al techo. Ajá. Y me empezaba a dar la vuelta en la cabeza, ¿no? Ya. Entonces, mi mamá me dice, Cristian, acaba de salir un aire muy, muy fuerte por la puerta. ¿Aire? Entonces, este... Ok. Tratamos de reanimarla nuevamente a mi hermana. A tu hermana. Ajá. Y me dijo, este... Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Y me dice, ese demonio que estaba aquí ya, se acaba de ir. Se acaba de ir. O sea, digamos, triunfaste, Cristian, tú y tu hermana, esos lazos fraternales, ¿no? De amor, de familia, hizo pues que triunfara, ¿no es cierto? Exacto. Y yo si me pienso, sobre el poder de Dios, no hay nada. Sobre ese poder, no hay nada. Y sobre todo, cuando hay hombres de fe, muchachos de fe como tú, qué mejor, ¿no? Bueno, Cristian, gracias. Gracias por compartir tu historia, en la cual, pues, hiciste un exorcismo tal cual, ¿no? Muy bien. Diez y treinta y dos de la noche en todo el Perú y ya regresamos en viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima. Ya regresamos. Hola, soy Andrés Choy y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital, la Radio de Lima, el programa número uno de la noche limeña, acá, en estos doce años, transmitiendo Viaje a otra dimensión, más de diecisiete mil llamadas telefónicas, bastante encuentro con fantasmas, duendes, chuiachakis, muquis, pistaco, jarjacha, yacuruna, yacumamas, y demás hierbas. Muy bien, queridos amigos, esta noche vamos a tratar un tema muy interesante, en alguna ocasión creo que lo hemos tratado, yo creo que ahora merece ser revisitado. Científicos reciben mensajes extraterrestres y esta noche nos acompaña Otto Vidal, él es un especialista en tecnología, ingeniero en software, y tiene un programa aquí justamente en Capital, lo conocemos como el Doctor Tech, y justamente va a hablarnos acerca de, ¿es cierto que de alguna manera están llegando mensajes extraterrestres? Más allá de la especulación, más allá de los grupos de contacto más o menos serios, más allá de la ciencia ficción, ¿esto se está dando? Hola Otto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anthony? Estoy feliz de estar aquí en tu programa, muy contento, yo estoy aquí en mi casa en Capital. Claro que sí. Sí, claro, estoy todos los sábados a las 9 y media como Doctor Tech, como me presentaste, y les cuento a los que no me han escuchado, yo soy tecnólogo de profesión, soy ingeniero de software especializado en análisis de data, entonces yo me baso en evidencias, tengo formación científica. Científica, claro, eso es lo importante. Exacto, pero la evidencia sobre vida extraterrestre siempre ha estado y es abundante. Cuando dices que eres especialista en data, ¿qué significa eso? Disculpa me ignoraste porque yo soy de una época pre-tecnológica. Sí, claro, ahora el nuevo petróleo es la data, con la data tú puedes... La información. Sí, claro, con los datos ahora tú puedes sacar verdades ocultas. Claro. Y eso es justamente lo que está pasando con la vida inteligente fuera de la Tierra. Ok. Que, primero hablemos de probabilidades. Claro, ¿cuáles son las probabilidades? Porque claro, hay la famosa ley de, no me acuerdo en este momento cómo se llama, de qué probabilidades hay de que no estemos solos en el universo. No, la probabilidad es enorme. Imagínate las dimensiones infinitas del universo, que con todas las galaxias que lo componen y que somos parte de solo una, ¿por qué seríamos la única con vida inteligente? Eso prácticamente no tiene sentido. Sí. Entonces, por eso, esta misma pregunta ha querido ser respondida por muchos grupos, y justo tú hablabas en la introducción de tu programa del grupo SETI, SETI, hartamente conocido, pero a partir del año pasado han entrado en un punto de quiebre. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora están aplicando tecnología de inteligencia artificial, de Big Data, para comprobar la evidencia que todos estamos buscando, que sí es que hay vida inteligente, y te puedo contar un poco más de eso. Claro. Ahora, el tema, me gustaría que empieces a explicar a nuestro público acerca de qué cosa era el proyecto SETI. A ver, esto empezó ya hace 40 años, ha habido muchos avances a través del tiempo, pero ahora, con el virus, la tecnología ha cobrado un matiz totalmente distinto. Ya. Yo les cuento, en el año 2007, se instalaron 42 telescopios, antenas telescópicas, para detectar ondas, frecuencias extraterrestres. Ok. Pero esto no es cualquier cosa, porque en este proyecto intervino Paul Allen de Microsoft, un científico reputado de una de las compañías más grandes del mundo. Claro. No estamos hablando de cualquier cosa. Ah, sí. Ellos invirtieron en el proyecto, y además, constantemente ha habido inversión para que haya una mejora continua. Ahora, para poner 42 satélites, ¿no es cierto? Telescopios satélites. Sí, claro, antenas de plato, como las del morro solar. Claro, es una inversión bastante millonaria. ¿Eso vino del Estado norteamericano o vino del capital privado? Vino del capital privado. Ah, interesante. Vino del capital privado, sí. Y, por ejemplo, el año pasado han recibido 30 millones para hacer mejoras a las antenas. Ah, a las antenas. Sí. ¿Cuál era la esperanza? ¿De captar señales de radio? Exactamente. Yo te explico. Justo hubo una experiencia el año pasado, que fue la primera, con inteligencia artificial. Ya. Todo esto funciona por misiones de observación. Misiones de observación. Exactamente. Entonces, se apuntó al sistema planetario TRAPPIST-1, que está, se dice que está como a 40 años de distancia. 40 años luz de distancia. Exacto. Entonces, esas ondas que nosotros estamos detectando, han sucedido hace 40 años. Claro. Eso es increíble. Claro. Pero lo particular es que en ese planeta, en ese sistema planetario, existen planetas con distancias muy cortas. Ok. Más cortas que de la Tierra a Marte. Ok. Entonces, lo que se está analizando son los patrones que hay en las frecuencias radiales alrededor de los planetas. Pero, ahora, de un sector, de un sector del espacio. Exacto. De un sector de ese sistema planetario. De ese sistema. ¿Y por qué cogieron ese sistema planetario para investigar? Por la distancia entre los planetas, que es muy corta. Ah, ya. Y además, ahí, démonos cuenta, no estamos interceptando comunicaciones que manden ellos a la Tierra, sino comunicaciones entre sus planetas. Ah, ajá. Claro. Si hay varios planetas que están cerca, y están dentro de la llamada zona, no me recuerdo si es zona cenicienta, en la que la distancia con respecto al Sol podría permitir haber vida. O sea, no están tan cerca del Sol, que se quemen, ni tan lejos, que haya hielo, que haya vida. Entonces, hay una serie de factores que dicen, ahí probablemente hay vida. Exactamente. Entonces, si tú ves los patrones de las ondas, de la naturaleza, son aleatorios. Aleatorios. No tienen sentido. No tienen sentido. Pero entonces, sí. El tema es que cuando tú buscas lo extraterrestre, no sabes qué estás buscando. Claro. Entonces, tratas de buscar patrones. Porque no hay punto de comparación, ¿no? Estamos ante algo totalmente nuevo. Entonces, con la Big Data, son como si tú tuvieras... ¿Qué es la Big Data? Es como si tuvieras miles de fotos. Ah, ya. Las Big Data son grandes volúmenes de datos. Ah, vaya, ok. Pero es como si tuvieras miles de fotos y entre todas buscaras el patrón común. El patrón común significa algo que no es natural. Claro. Algo que es producto de una tecnología, de una inteligencia. Encontrar el patrón común. Exactamente. Ya. Pero imagínate la cantidad de información que hay. Toda esta información de ondas finalmente se convierten en unos y ceros. Claro. Binario. Exacto. Y en una misión de observación a este sistema planetario TRAPPIST, en dos horas, se recopilaron 48 terabytes de información. Ya. Es mucha información. ¿Cómo se llama el sistema planetario que está siendo analizado? TRAPPIST, con doble P. TRAPPIST. ¿Qué está a cuántos años luz? 40 años luz. Exactamente. Ya. Ok. TRAPPIST. Entonces, imagínate analizar ese volumen de datos como un océano. Y sin inteligencia artificial... Es imposible. Claro. O sea, se ha calculado que sin inteligencia artificial solo analizar esas dos horas nos tardaría 50 años y si eso fuese un océano solo lograrías haber analizado un vaso de agua. Claro. De todos los océanos. Claro. Pero con inteligencia artificial... Ya se puede... Ya. Es más, ya se han encontrado los patrones. Se han encontrado patrones comunes. Pero ahora el reto es interpretarlos, entenderlos y que todos los patrones tengan una correlación. Para que vaya entendiendo nuestro público, lo que pasa es que se ha logrado con la tecnología actual empezar a captar señales de radio de un determinado grupo de planetas, llamados en este caso TRAPPIST, que está a 40 años luz. Para que ustedes imaginen la distancia que hay en un año luz, es la distancia que la luz transcurre en kilómetros. Solamente creo que la luz tiene una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. Es correcto. En un segundo, la luz recorre 300 mil kilómetros. Imagínense, no un segundo. En un minuto, ¿cuánto recorrerá? En un minuto. En una hora. En un día. En un año. Lo que la luz recorre en un año es la distancia en años luz. Y estos planetas están a 40 años luz. Bueno, resulta, según nos está contando el doctor Tech, ¿no es cierto?, que han logrado encontrar patrones comunes, significa que hay señales aparentemente inteligentes. Tal cual, es tecnología, finalmente. ¿Cuándo fue? Ha sido el 2019. O sea, el año pasado. Sí, claro, es reciente. Pero esto no se ha comunicado con tanta gastosidad. A veces la difusión es lo que hace falta, ¿no? Bueno, pero por, digamos, empresas privadas que tienen esto. Sí, hacen un founding, sí. No ha sido la NASA, no ha sido, ok. El año pasado han hecho una inversión bien grande en inteligencia artificial. Ok, muy bien. De hecho, muchos dicen que ya con la inteligencia artificial es cuestión de tiempo solo entender estos patrones. Ahora, claro, ya tienen, han encontrado señales. De un sistema planetario. De un sistema planetario. ¿Cuántos hay? Pero claro, claro. Pero además, ya la tenemos, ya tenemos las señales. Ahora, ¿qué significa? Exacto, interpretarlo. ¿Qué significa interpretar? ¿En qué idioma está? ¿No es cierto? Y eso es lo particular de la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, nosotros los humanos le estamos enseñando a las máquinas a aprender, a pensar. Y mientras más se entrenen, son más inteligentes y más se aprenden. Ahora, yo te noto a ti un gran entusiasta de la inteligencia artificial. Así es. Yo soy un tecno optimista. Bueno, bueno, aunque la mayoría son tecno pesimistas. Pero yo digo, si la frase que tú acabas de decirnos ahorita, que la inteligencia artificial, como dijiste, está cada vez aprendiendo más cosas, como dijiste tu frase. Sí, los humanos estamos enseñando a las máquinas a aprender. A aprender. Exactamente. Hasta que hay un momento en que las máquinas van a aprender solitas. Exactamente. Y eso también es un tema muy interesante, porque estamos preocupados por la vida fuera del planeta, pero dentro del planeta están empezando nuevas formas de vida con la robótica. Ahora, yo digo... Que algunos piensan que es una amenaza. No es una amenaza. Sí. Que en algún momento los robots, la inteligencia artificial, las máquinas, se vuelvan tan inteligentes o más inteligentes que el ser humano y un día decidan, fuchi fuchi, eliminar, apartarlas y veamos en tiempo real o en la vida real, un capítulo de Terminator. Exactamente. O sea, esto ya es motivo de discusión en diferentes foros. Estuve en la Universidad de Colombia con el presidente de Microsoft y algunos les preguntaban eso. Claro, pero yo te veo optimista, te veo feliz. Pero veamos, es que nos van a hacer la vida más fácil, hasta cierto punto. Depende de nosotros de hacer que ese juicio tenga cierto carácter ético. Pero bueno. Bueno. Vamos a ver en el futuro. La máquina yo no creo que tenga emociones. Decían que la máquina puede ser el más grande cálculo matemático, pero hasta ahora creo que no ha podido componer un poema a la altura de Neruda. No sé si han visto a Sofía. Sofía, ya. Sofía es un robot que tú lo ves y es casi de carne y hueso. Tiene todas nuestras microexpresiones. Presiones. Te puede reconocer tus emociones si estás contento, si estás triste. Puede hablar contigo, puede discernir. Es el primer robot que ya superó al test de Turing, que es el test en donde tú puedes saber si alguien es un humano o no. Entonces estás hablando de alta inteligencia que existe. Y una frase que dijo Sofía que hizo a todos temblar. ¿Qué dijo? Después dijeron que es una broma, pero Sofía dijo que quiere destruir a la raza humana. ¿Dijo eso? Y después dijo que era una broma. ¿Cojoleta es una broma? Sí, pero tembló todo el planeta, ¿no? Eso se hizo viral. Pero no, yo lo que creo que cuando... Vamos a ver una cosa. Yo no sé si Sofía podrá llegar a ser como una mujer. ¿Pero tú crees que ella llegue a Sofía a poder dar un beso y sentir a Sofía, que es un robot, como si fuera una mujer? Ese es el último escalón de la inteligencia artificial y de la robótica. ¿Qué se llama? Que se llama en inglés bounding. Bounding. Bounding o relacionamiento. Relacionamiento. Hay una imagen de Star Wars en donde, después de toda una guerra, ven que Arturito finalmente ha sobrevivido y se encuentra con Han Solo y se da un abrazo como si fuese padre e hijo. Ya. Ese es el bounding. Ese es el punto en donde podría llegar la robótica a sentirlo como gente, como familia, como amigos. Siempre y cuando... Ese es el último escalón. Siempre y cuando no violen las tres leyes de la robótica de Asimov, creo que es. Así es. ¿No? ¿Quién dirá que nos diga, que diga a nuestro público la famosa tres leyes de la robótica que esperamos que los robots, porque tarde o temprano nos van a superar. Bueno, básicamente que no nos hagan daño. Es horrible, amigos, eso se viene, pero para eso están las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. ¿Cuáles son esas? Bueno, básicamente es que no nos hagan daño. Que no nos hagan daño. Que no nos hagan daño. Que no hagan nada en contra de nosotros, ¿no? Ni que no generen inteligencia sin nuestra autorización. Ojalá. Sí. Ojalá. Pero bueno, volvamos al tema central. ¿Estamos recibiendo entonces señales inteligentes? Señales inteligentes, comprobados científicamente, con Big Data, con inteligencia artificial. Oto, ¿tú piensas que entonces esta sería una prueba de que existe vida extraterrestre? ¿Inteligente? Yo creo que solo es cuestión de tiempo. Yo creo que ahora solo es cuestión de tiempo, de entender los patrones, de sacar conclusiones, pero creo que ya estamos a medio paso. Ok. ¿Qué otras señales han habido que se han recibido últimamente que podamos decir? Pero yo recuerdo, yo me quedé en el momento del SETI, cuando recibió la famosa señal ¡Wow! ¿No es cierto? Claro, claro. En la cual se recibió, no sé si creo que fue en los 70 o en los 80, una señal que era definitivamente un patrón inteligente y la persona que lo recibió, que lo recibió, que vio en las hojas continuas que había eso, puso ¡Wow! Porque notaba que era inteligente y por eso cayó como el famoso señal ¡Wow! Pero ¿ha habido otras señales parecidas a lo largo de esta historia? Sí han habido señales, desde el 84 existe SETI, acordémonos. Han habido hallazgos, pero ellos mismos sienten, y su fundadora Jill Tarler habla de que sienten que desde el 84 hasta el 2017 han venido caminando, han venido a paso de ir a pie y sienten que ahora con inteligencia artificial están yendo como si fuesen en un avión comercial. Ok. Esa es la diferencia que ellos hacen, ¿no? Entonces que todos los avances que han hecho en su historia en los últimos dos años se han multiplicado y con creces. Y ella es súper optimista en lo que se viene en los próximos... ¿Sabes si aparte se han hecho investigaciones en otras partes del universo? O sea, se habla acá de Trappist, ¿no? A 40 años luz. Pero se hablaba siempre de Vega, por ejemplo. Bueno, en la novela de Carl Sagan, ¿no es cierto? Contacto, que es una película, se hablaba que las señales venían de Vega, ¿no? ¿Y habrá otros sitios que se han investigado de repente? Sí, o sea, siempre hemos estado buscando cerca. Muchos hablan de Venus también, ¿no? Venus. Muchos hablan de Venus, de que por ahí siempre se han escuchado órbitas. Incluso ahí se pueden ver las gráficas de las ondas radiales que se han encontrado, que tienen patrones y tienen saltos, que se piensan que esos saltos son comunicaciones como si fuese un código morse. Ahora, claro, mucha gente, científicos o astrónomos dirán, no, Anton, es imposible. Venus está demasiado cerca del Sol. Por lo tanto, cualquier vida se quemaría. Pero depende, pues, ¿no? Depende por el concepto que tenemos de vida. Es ese, claro, un ser humano, vaya, se convierte en chicharrón. Pero si ya estás atado a tu atmósfera, no. Claro, claro. Eso es lo que no conocemos. Los famosos extremófilos, ¿no? Hay seres, amigos, que viven en lagos de ácido sulfúrico. Hay seres que sobreviven dentro de volcanes, alta temperatura. Hay seres que, o sea, estamos hablando de seres, seres microorganismos, ¿no? Hay seres que sobreviven debajo del hielo de la Antártida, o sea, bajo cero. Pero viven, viven, se han adaptado al medio, extremófilos. Eso podría pasar en lo de Venus, ¿no? Digo. Podría ser lo mismo. El caso contrario, ¿no? Claro. Que soporten muy altas temperaturas que nosotros no podemos entender. Claro, claro. Entonces, las posibilidades son infinitas, Antoni. Yo creo que ahora estamos a un paso con toda la tecnología que tenemos a poder responder las preguntas que hemos querido saber desde hace los últimos 200 años, por lo menos. Vamos a abrir los teléfonos en estos momentos, queridos amigos, para ver si ustedes qué opinan. Si se están recibiendo señales de radio y si es algo bueno, es algo malo. Al 212-5353, 212-5353. Estamos acá con Otto Vidal. Él es tecnólogo, es especialista en tecnología. Tiene un programa aquí en Radio Capital los sábados en la mañana que se llama tu programa... Doctor Tech. Doctor Tech, ¿no es cierto? Doctor Tech. Y sí es cierto, o sea, me avisa cuando entran las llamadas. Además, porque a unos afirmaban, yo recuerdo al famoso Stephen Hawking, que decía, no traten de comunicarse, no traten de comunicarse, porque ustedes no saben con quién se va a conectar, con una civilización guerrera. Stephen Hawking hacía una analogía súper graciosa, que decía que cuando llegó Colón, a los nativos no les fue bien. Eso decía de qué pasaría si vienen como Colón extraterrestre. ¿Qué pasaría con los nativos que somos nosotros? Nosotros somos los nativos, ¿no? Exactamente. Bueno. Él decía esa analogía. Nos darían el Cristo extraterrestre, o qué sé yo. Tenemos una llamada de Alberto. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué piensas? ¿Debemos o no comunicarnos con extraterrestres? ¿Tú crees que estamos recibiendo señales del espacio? Sí, justamente quería comentar sobre la película Contacto que hizo Judy Foster. Quería saber si eso fue basado en la vida real o fue de efigión. Bueno, sí, creo que fue basado en el proyecto CETI, ¿no? Sí, de hecho, Judy Foster interpreta. Su personaje está basado en Jill Tarder, que es la fundadora del grupo CETI. Ah, ya. Sí, claro. ¿El proyecto CETI? ¿Sí funciona el proyecto CETI? Sí, hasta ahora. Hasta ahora. Sí, dígame, Alberto. Mire, justamente cuando han estado hablando de este tema, estoy viniendo de la Marina rumbo al Callao. Ya. A la altura de la avenida Sucre. No creo que un drone que sea del tamaño de un carro esté pasando por los edificios. ¿Cómo? Un drone, bueno, definitivamente, un drone del tamaño de un auto no creo que sea. Sí, y a baja altura. No, ok. Hace unos diez minutos he visto eso y con luces... ¿De verdad? A ver, ¿por dónde dice que lo has visto tú, Alberto? La Marina con Sucre. La Marina con Sucre. Eso ha sido hace diez minutos. Sucre y Cueva. Ya, entre Sucre y Cueva, ya me ubico. Muy bien. ¿Eso es San Miguel o es todavía Pueblo Libre? Pueblo Libre. Es Pueblo Libre. ¿Hace diez minutos? ¿Hace por lo menos seis, diez minutos? Pasó a baja altura y sin familia. Ok. Son las diez y cincuenta y cuatro. O sea, hace seis minutos ha sido a las diez y cuarenta y seis, más o menos. Sí. Muy bien. Entonces, yo creo que, queridos amigos, estamos combinados, obligados a lanzar el ROA. Adelante, por favor. Red de observación aeroanómala. Bien, queridos amigos, siendo las diez y cincuenta y cuatro de la noche, estamos transmitiendo el vivo y directo. En este momento está activado el ROA, la red de observación aeroanómalo. Todos y cada uno de nuestros oyentes y televidentes que están en este momento escuchando el programa Viaja a Tres Dimensión de Radio Capital se convierten en activos vigilantes del cielo. Bueno, atención, a las diez y cuarenta y seis de la noche, según nos cuenta nuestro oyente Alberto, a la altura en el cruce de Sucre con Cueva, en Pueblo Libre, vieron un objeto a muy baja altura, en total silencio, del tamaño, decía él, haciendo una analogía. Parece que es un dron, pero es de un dron del tamaño de un auto. ¿Cómo un auto? Yo nunca he visto eso. No, bueno, podría ser un dron militar, pero en Irak. Eso te iba a decir. Eso no hay, pues acá. No es el caso. Claro, no es el caso, ¿no? Entonces, queridos amigos, las personas que están en Sucre, las personas que están en La Marina, las personas que están en Pando, las personas que están en San Miguel, las personas que están en La Punta, las personas que están en Fosse, las personas que están en San José, las personas que están en La Perla, por si acaso salgan afuera y ven, si ven algo extraño, por favor, ya saben, lo pueden reportar al 212-5353, 212-5353. Ustedes pueden, al WhatsApp paranormal también, 987-280-690, 987-280-690, siendo las 10 y 55 de la noche, está activado el ROA, la red de observación aranómala. Ustedes son responsables, cada uno de los que están escuchando el programa, somos activos vigilantes del cielo, porque juntos, ya saben, juntos vamos a llegar a la verdad. Muy bien, y bueno, qué alucinante esto, que hablando del tema extraterrestre, alguien tiene un avistamiento extraño. Y a todo esto, doctor Tec, ¿usted ha tenido alguna experiencia de avistamiento ovni o todavía no? Mira, yo he tenido experiencias donde sí he visto algo anómalo, luces, porque te cuento. A ver. A mí me gusta salir a campo abierto. Ya. Me gusta salir a campo abierto o a la playa, y yo a veces me relajo mucho viendo el cielo en la noche. Claro, qué bacán. Ahí me relaja un montón, me voy con mi esposa, me tomo un tiempo. Y ahí juntos hemos llegado a ver luces, pero con movimientos que no podían ser un avión. ¿En dónde lo han visto? En San Bartolo. ¿En San Bartolo? Sí, en San Bartolo. ¿A qué hora más o menos te vienes? A tipo de las 11 de la noche. Nos gusta siempre relajarnos, tomar un vino, comer algo. Claro, qué bacán. Siempre vemos un sitio ahí en San Bartolo, donde estamos viendo todo lo que, o sea, el mar, pero también en el cielo. Sí, directamente despejado. Despejado, ¿no? Sí, entonces ahí nos ha llamado la atención varias veces con mi esposa. Unas luces, me dices. Luces, pero sí con movimientos pendulares. Ah. Es extraño, ¿no? Es extraño. Es extraño. Eso no es un avión. Es extraño. Un avión pendular. Claro. Bueno, no sé si existirá, pero no creo, ¿no? Sí, además San Bartolo es una zona caliente, ¿no? Ah, mira, no lo sabía. Claro, San Bartolo, Puerto Viejo, Chilca. Bueno, Chilca es famoso. Papa León, Cusana, Naplo, es zona caliente. Capital. Inclusive hasta Asia había estado en Asia. Porque a pesar de mi formación científica, hay cosas que yo no puedo explicar, pero me han sucedido. Pero usted dice una cosa, Otto, yo creo que el verdadero científico es el que tiene ese bichito de la pregunta, de la curiosidad. Tal cual. Y entonces una persona que no puede cerrarse ante hechos y más bien lanzarse a averiguar en qué se trata. Por supuesto. Y peor cuando tienes alguna experiencia. Claro. A mí me pasó hace muchos años que todo el mundo decía que en la casa de mi abuela penaban, que había situaciones. Alguna vez un primo se quedó a dormir en el mueble y en la mañana solo encontramos sus zapatillas. Se ha ido corriendo porque sintió que lo estaban arrastrando. Y yo siempre fui incrédulo. Y un día estábamos viendo televisión y estaba recostado en el mueble y sentí claramente que alguien me tomó la mano. ¿Te tomó la mano? Me tomó la mano y empezaba a hacer presión. Y yo estaba viendo todo lo que ocurre en la sala. Veía a las personas que estaban sentadas y viendo televisión conmigo. Y nadie estaba agarrándote la mano. No, yo veía lo que estaba pasando en la televisión. Estás lúcido, consciente. Pero yo no podía ni siquiera gritar, hablar ni nada. Y yo sentía la presión. Y esa presión de esa mano, esa mano, ¿cómo se sentía? ¿Una mano caliente? ¿Una mano helada? ¿Una mano fría? ¿Una mano huesuda? ¿Una mano normal? Era una mano, pero se sentía con fuerza. Como una mano de una persona fuerte. Como una mano de una persona fuerte, con la mano dura. Ya. Entonces, eso a mí me paralizó. Y a partir de ese día yo dije, esto me ha pasado. Nadie me puede decir que no. Yo no lo puedo explicar. Claro, claro. Lo he sentido. Así que, ¿qué puedo decir? Claro, no. La verdadera mente científica es aquella que no pierde la curiosidad, que no se cierra ante prejuicios, que está abierta a cualquier posibilidad. ¿Tenemos alguna llamada? Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Muy bien, Alejandro. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, doctor, yo trabajo en San Miguel. Ya. Trabajo ahí en la construcción de la nueva vida expresa. Ya, ok. Y hemos tenido una cena. Ahorita hemos hecho una casa china. Ya. Y nos hemos tomado una foto, que fue hace tres horas, en la playa San Miguel, justo San Miguel con Escardó. San Miguel con Escardó, ¿ya? Ya. Y le publicó esa foto en el Facebook. Ya. ¿En cuál Facebook? ¿En cuál Facebook? En mi Facebook personal. Ah, en tu Facebook personal. Ah, ya. Perfecto. ¿Y ahí? Y ahí una luz que está bajando. ¿Es un video o una foto? Foto. Una foto. Y en la foto se ve una luz que está bajando. Esa luz que sigue. Y si quisiera, mándosela para que la vean. Ya. Bueno, mándala al 987-280-690, el WhatsApp. 987. Por favor, ¿podrías ponerlo ahí porque no lo tengo grabado? Ah, ya. Pero bueno, igual. Pero apúntalo también, pues, ¿no? 987-280-690. O también puede ser ya por último a Perú Misterio. Bueno, allá a nuestra cuenta. Nosotros tenemos una cuenta, un fanpage, ¿no? Se llama Perú Misterio. Perú Misterio Todo Junto. Perú Misterio Todo Junto. En donde está ahí el letrero de mi unipersonal paranormal. Bueno, ya quedan invitados, después lo voy a anunciar. Este sábado es uno de los últimos shows. Y bueno, ahí pueden mandarlo. Se llama Perú Misterio, ¿no? El Facebook Perú Misterio o al 987-280-690. Y bueno, en fin. En fin. 987. 280-690. Ok. Muy bien. ¿Tenemos otra llamada? Muy bien. Muy bien. Bueno, Otto, ha sido un gusto haber tenido esta noche. No, muchísimas gracias a ti. Hay novedades acerca de que, y nos ratifica, y justamente una persona que es científica, un ingeniero de sistemas, un ingeniero que trabaja la Big Data, ahora que se ratifica, y que estamos cerca entonces de descifrar señales extraterrestres. Sí, yo creo que son los que son de tiempo, los patrones ya se encontraron, estamos entendiéndolos, y sí, claro. Y yo estoy feliz de venir aquí a hablar de inteligencia artificial, cuando ustedes me inviten, si es la próxima semana, el miércoles me dicen. ¿Tú crees que el miércoles puedes venir a hablar de inteligencia artificial? Sí, por supuesto. ¿Hablar de los robots? De Sofía. ¿Hablar de Sofía? Está Sofía, está Susán, yo conocí a Pepper, otro robot. Bueno, yo no quiero que sea Pepper, yo quiero que sea una Sofía. Pero Sofía, ¿qué tal? ¿Es guapa? Sí, sí, es guapa. Es guapa, pero ¿podría rebelarse contra los humanos? Pero da miedo, sí, yo creo que yo no confío en esa mirada de Sofía. Guarda, guarda. Bueno, hablemos de eso que les parece el próximo miércoles. Me parece excelente. Yo vengo aquí el miércoles, pueden encontrarme en mis redes sociales como Estoy todos los sábados a las 9 y media como Dr. Tech. Y mañana el tema del día es ¿Cómo encontrar chamba en la era digital? ¿Cómo encontrar chamba en la era digital? Vamos a estar mañana a las 9 y 30 de la mañana. Y quiero mandarle un saludo también a mi amigo Piero Zaroli y a Juan Manuel Cuya, que son fieles oyentes de Viaje a Otra Dimensión. Bueno, chicos, un saludo para ustedes. ¡Hieres los cielos! Así es. Muchas gracias por tu invitación. Ya, muchas gracias, Otto. Doctor Tech estuvo con nosotros, ya saben, su programa el día de mañana, sábado, ¿a qué horas? A las 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana, junto con Cristian Sotomayor, que está también muy bueno en sus programas los sábados en la mañana. Hacemos la pausa 11 y 2 de la noche y lo que viene a continuación es un tema muy, muy, pero muy interesante y polémico. ¿Cómo no? Muy polémico. Una médium, no sé, intentará hacer contacto ¿con quién? ¿Con el queridísimo Chespirito? Por eso regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Radio de Lima. Bien, antes de seguir, queridos amigos, quiero invitarlos nuevamente a mi unipersonal paranormal, Mujer Vampiro Barranco y otras crónicas paranormales. Son las dos últimas funciones, dos, dos últimas funciones va a ser mañana, sábado 22 y el próximo sábado 29. Ya son las dos últimas funciones y ya acabamos con la temporada. Siempre, ya saben, a las 5 de la tarde en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal, cuadra 21 de Paseo de la República, al costado del Puente Canadá. Ya saben, la entrada está a la venta en joinas.com, joinas.com. Muy bien, entramos en materia con respecto a este caso en el cual vecinos de la mansión donde vivía el actor, director, productor, escritor Roberto Gómez Molaños, más conocido como Che Espíritu, vecinos aseguran haber vivido experiencias sobrenaturales en los alrededores del lugar donde el mexicano vivía junto a Florinda Mesa. Hoy, 21 de febrero, Roberto Gómez Molaños cumpliría 91 años y quienes viven cerca cuentan experiencias paranormales que han experimentado en los alrededores de la casa, inclusive que han visto sombras dentro de la casa. La residencia queda ubicada, por ejemplo, en México, en la colonia de insurgentes y resulta perturbador para quienes conviven día a día con el misterio de sus interiores. ¿Cómo se manifiesta, según esto, esta noticia? Estamos leyendo una noticia. Ruidos extraños, voces y el rechinar de puertas de la imponente edificación atemorizan a los vecinos por las noches. Incluso algunos cuentan que avistaron sombras en la oscuridad que se asemejan o que se asemejarían a la figura del famoso fallecido. Muy bien, entonces está con nosotros Nirvana Esotérica. Ella es Medium, investigadora paranormal, que va a ayudarnos a entender qué es lo que podría estar pasando en la casa de Roberto Gómez Molaños de Chespirito. Hola, Nirvana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Anthony. Buenas noches con todos y gracias por la invitación. Bueno, Nirvana, has visto la... bueno, has leído la noticia que justamente hoy 21 de periódicos que estaría cumpliendo 91 años, Chespirito. Pero, ¿qué cosa crees que esté pasando, que aseveran los vecinos, que hay movimiento paranormal en la casa donde vivía Chespirito? Claro. Según tengo entendido, esta casa se encuentra aún con objetos, o sea, decorada, moblada con todos los objetos que él tuvo en vida. Ajá. Así es como la han puesto a la venta con todo. Ah, la han puesto a la venta. Así es, y no logran venderla. Aún así, rebajando los precios, según tengo entendido, del valor original, mucho menos, aún así no lo logra vender. ¿Y a qué crees que se debe eso? Muchas veces las presencias mismas. Tengo otro que le intentó vender antes de fallecer, ¿ah? Ah, ok. Así es. Ya, ya, ya. Según por ahí he escuchado, he visto en YouTube, así, publicaciones donde mencionan que Florinda Mesa se comunicó, me parece, de alguna forma logró contactar con la presencia de Chespirito y le dijo que no vendiera la casa. Una información que no sabemos si la fuente es real o especulación. Pero tres cosas sí podrían estar pasando. Bueno, digamos que la propia presencia de Roberto Gómez Bolaño podría ser energía residual del cuerpo físico. Energía residual. Residual. Como también algún tipo de presencia que se está alimentando con la energía residual que está en esta casa de este personaje. Ajá. O sea, vamos a entender. Chespirito vivió en esa casa. Así es. Chespirito falleció. Así es. Se entiende que un alma trasciende y va a donde tiene que ir, a la presencia de Dios, etc. Pero hay casos en los cuales quedan lo que se llama almas en pena. Así es. ¿Cuándo ocurre eso, por ejemplo? Ocurre por muchos factores. Siempre cuando una persona está en estado de agonía es cuando el alma empieza a despedirse del cuerpo físico. Ya. Pero si esto ocurre de una manera inesperada, ¿bien? El alma es arrancada del cuerpo. Claro, un accidente, muerte violenta. Así es. Muerte violenta. En el segundo de muerte hay una emanación de energía. No quiero morir. Una emoción, carga emocional. El alma, al resistirse a morir, queda prendida del cuerpo energético. El cuerpo físico ya murió. Ya murió. Pero la energía residual de una carga emocional muy fuerte queda en ese instante. Donde el alma se resiste a abrir los ojos a su cuerpo espiritual. No razona, no piensa. El cuerpo físico ya se quedó. Ya no puede usar ese cerebro. Y no se da cuenta con lógica de que ya no está. Queda como un estado de sonambulismo. No acepta su muerte. No acepta la muerte. La niega y hasta la ignora. Así es. Como hay presencias también que han fallecido, son conscientes de que ayer murieron. Pero no quieren dejar la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, podría ser, no digo que sea el caso, pero en el caso de Chespirito, la fama, la fuerza. Porque es un personaje que realmente hasta el día de hoy es muy importante y logró hacer lo que hasta el día de hoy nadie lo logró hacer. O sea. Vivió intensamente. Exactamente. Los logros importantes, gozó de fama. Gozó de fama. Fue querido por la gente. Es un personaje de comedia, de comedia familiar, ¿no? Claro. Este personaje a tanta esfuerza material podría estar retenido en la energía residual que tuvo su cuerpo en vida, ¿no? Renuncia, o sea, no quiere renunciar a todo lo que tuvo en vida. Haciendo un paralelo, ¿no es cierto? Ya un poco, no alejándole el caso de Chespirito, pero digamos como una especie de motivo para ampliar el análisis. Estuvimos el día miércoles en el Real Felipe. Así es. Estuvimos haciendo investigación contigo, Nirvana. Quiero decirles, amigo, reiterarles que el día lunes tenemos un material sumamente importante que no vamos a, ya, bueno, ya lo hemos lanzado ya, ¿no? Lo que ha pasado, amigos, y el día lunes tenemos, ya se está grabado en video, no sé si se está integrado en Nirvana, es que el día de ayer tuvimos un programa en que analizamos lo que obtuvimos, había psicofonías, había, etcétera. Pero hay un video que ha sido grabado durante la investigación en el Real Felipe y ha sido tan impactante que lo hemos guardado para el día lunes. Prepárense lo que se viene el día lunes, en el cual un miembro, antes de eso, ¿no? Y para dar el contexto mejor, vamos a plantearle de esta manera. Nirvana. Estuvimos en una zona muy caliente del Real Felipe, que es el Torreón del Rey, en la zona de las Letrinas. Así es, así es. Yo recuerdo que tú dijiste, Anthony, bueno, le digo a todos los que estábamos ahí, porque estaba todo producción, estaba ahí, ¿no? Anthony, sentimos que hay una presencia maligna e imponente. Quiero que tú recuerdes con tus propias palabras lo que dijiste. Así es. Quiero que sentiste. Sí, una presencia de autoridad muy negativa, con inteligencia, que según él, éramos presa de él. O sea, él tenía el control. Comenzó a revisarnos. Ajá, comenzó a revisar. Bueno, según tu testimonio. Así es. Porque la verdad es que yo no veía nada. Así es. Yo dije, apaguen las luces. Apagamos las luces. Estamos totalmente oscuras. Pero tú sentías una presencia que comenzaba a recorrer a cada uno de nosotros. Así es. De lado izquierdo, de manera circular. Y conforme iba avanzando, las personas presentes sentían la manifestación. Uno sintió una energía, otro sintió un hincón. Yo digo, van a sentir un hincón o una punzada. Una chica, creo que de producción, sintió en el axila. Me está hincando. Me está hincando el axila. Sí. Posteriormente conversé con las personas, su oficial, que estaban apoyándonos, que se encontraban en la puerta, ella sintió que le tocaron el talón del pie. Ya. Y así, conforme recorría, iban sintiendo la manifestación las distintas personas del grupo. Había alguien que dijo, siento que está atrás mío. Así es. En el momento en que lo vi detrás del camarora, fue un chico que tenía la cámara. Este que se llama Renato Ramírez. Así es. Él dijo, sí, yo siento que está atrás mío. Ya. Lo tocó. Ajá. De alguna manera, logró intimidar con él. O sea, empatizó con su energía. Empatizó con su energía. Así es. Entonces, logró de alguna manera conectarse con él a un punto en que le robó mucha energía. Ya. Y lo contaminó. Ok. Bueno, hasta ahí, hasta ahí es más o menos lo que lo que dijo Nirvana. Lo que pasó, amigos, dice, vamos a mostrar el día lunes, no podemos dar tampoco, no podemos spoilear, pero solamente le decimos lo que lo que van a ver el día lunes es que parece, todo apunta, que algo se vio en un video relacionado con esta persona. Así es. Con este gran amigo, este colega, ¿no? Y lo que van a ver es francamente sorprendente, pero ya ha sido lo que pasó en el Facebook, ¿verdad? Por si acaso, ¿no? En el cual parece que esta entidad, o sea lo que sea, hizo una copia. Lo que voy a decir, suena hasta gracioso, pero bueno, lo digo, porque no sé cómo puedo expresar algo que es así. Sí, hizo una copia de esa persona y le hizo aparecer y le hizo grabar en video. Tal cual. Eso es lo que ustedes van a ver el día lunes. Así que no se pierdan el programa del día lunes, porque es francamente impresionante este video, que además lo estamos investigando. El sábado van a hacer una serie de, van a buscar más material inclusive, que se va a intentar ir al Real Felipe a ver si había cámara de seguridad. Ojo, porque pueden haber grabado también, pero no tenemos nuestras propias imágenes. Así que no se pierdan el programa del día lunes con todo este acontecimiento que sucedió. Bueno, retornamos, mi hermana, al tema del Real Felipe. Este tipo de entidades que tú me acabas de explicar, no trascendieron, no se fueron. No trascendieron. Se quedaron. ¿Y en qué se han convertido? Están estancados en un proceso desencarnatorio. Van a trascender, pero algunas demoran más que otras. Cuando la persona en vida no ha sido una persona correcta, ha sido, digamos, de alguna manera maléfica y posterior a la muerte continúa estando errática en esta energía, en ese concepto de vida, continúan haciendo el mal después de la muerte. Después. Son espíritus que con el tiempo no trascienden y se envilecen. Son los llamados malignos. Malignos. ¿Son demonios? No porque han nacido. Son seres que nacieron, vivieron una vida humana, negativa, y después de la muerte continúan siendo malos. Los demonios son aquellos que no han nacido, son ángeles caídos. Ellos tienen una inteligencia superior. Es la diferencia. Por ejemplo, el espíritu maligno que estaba en el Real Felipe se manifestaba con inteligencia. Claro. Ya, eso nos puede hacer pensar que hablamos de un demonio, algún tipo de demonio. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué estaría pasando? ¿Por qué hay una casa pena? Porque, claro, estamos hablando de que, de guarda la noticia, en la casa de Chespirito están penando, aparentemente. Ven rechinar de puertas, ruizos, extrañas voces, y hasta sombras que se asemejan, según los testigos, al conocido, famoso fallecido. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Por qué una casa puede penar y en otra fallece alguien y no pasa nada? Depende mucho de la energía de la persona y la energía de la casa. Ya. Si en el terreno ha ocurrido anteriormente un acontecimiento que energéticamente lo cargó, lo marcó, una muerte, un asesinato, la casa propiamente tiene una carga negativa que predispone a que acontezcan actividades paranormales, situaciones paranormales. La propia persona, como en el caso de este personaje, Chespirito, que tuvo mucha fama, mucha fuerza material, un ego muy grande. Bueno, todo artista tiene ego grande. Exactamente. Y el ego es lo que viene más pegado a la materia. Cuando el alma suelta el cuerpo, el ego se resiste, pero el cuerpo ya lo soltó. Ok. Y posiblemente su tiempo desencarnatorio de tratarse de Chespirito sería un poco más prolongado. Pero el tiempo es atemporal. En nuestro plano hay reloj, hay días, hay horas. En el otro plano no lo hay. No sabemos cuándo podría pasar eso de tratarse de ser Chespirito. A no ser que alguna presencia se esté alimentando con esta energía residual. Ok. Que se encuentran los objetos de este personaje. Ok. Ahora, ¿existe la posibilidad de que una persona pueda establecer contacto con el Espíritu y Chespirito? Claro que sí. Existe esa posibilidad. Pero para lograrlo, se tendría que estar dentro de la propiedad. Ah, tendría que estar dentro de la casa en México. Así es. Para contactarse con esa presencia. Para saber si es Chespirito o no lo es. Ya. De lo contrario, si quisiéramos contactarnos con Chespirito y que él esté en un plano espiritual, en un estado de estancamiento que no trasciende, para lograrlo traer de ese lugar, hay que tener, por ejemplo, carga residual de él. ¿Como por ejemplo? Un reloj, una prenda, que tenga las energías que él tuvo en vida. Claro. La peluca blanca de los dos chapatines, por ejemplo. Claro. La rey del chavo. El chipote chillón, ¿no es cierto? Algo que haya sido de él, digamos. Así es. Ahí sí podríamos, pues, hacer contacto. Así es. Y un familiar que tenga el ADN o una persona que él ha llamado muchísimo. Supongo que acá estuviera Florinda Mesa. Así es. Doña Florinda. Entonces, al momento que se realiza, se abre el portal para contactarnos con específicamente esta persona. Estos vínculos son los que van a lograr atraerlo. Bueno, entonces, en todo caso, no estamos en México, no está acá un familiar, Florinda Mesa, no tenemos un objeto directamente del conocido Chespirito. Entonces, no se podría, eventualmente, hacer una conexión directa con él. Claro. Pero, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Se podría, en todo caso, intuir algunas cosas respecto a él? ¿Una suerte de conexión? ¿Se podría hacer algo de eso? No podemos conectarnos con él. Definitivamente sería imposible. Porque estamos hablando de un ser espiritual, o sea, un desencarnado, el alma de alguien que su cuerpo esté enterrado en un determinado lugar. O sea, su casa, que fue su esqueleto, está en un lugar. Los seres que amó están allá. Entonces, buscarlo en una pecera tan grande como es el otro plano es casi imposible. A no ser que tuviéramos esos requisitos. El ADN, la carga residual, el ADN, o alguna persona por la cual él sintió mucha emoción, mucho amor. Ahora, ¿se podría hacer algún tipo de ejercicio, de intentar saber qué tal, cómo está él, etcétera? Te voy a repetir, no podríamos desde este lugar. O sea, sería una ficción. Una ficción, claro. Y de eso no se trata. Así es. Muy bien, vamos a hacer la pausa en este momento, queridos amigos, y regresamos con mucho más acerca de este caso tan interesante, de la noticia que ha llegado acerca de que aparentemente siguen penando, o están penando en la casa de Roberto Gómez Bolaños Chispirito. Ahora, ¿estas experiencias que penan, de presencias, pasan en tu propia casa? Llámenos al 212-5353, 212-5353, y cuéntanos. ¿Esto está sucediendo en estos momentos en tu propio hogar? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Testimonio Paranormal, con Anthony Choi. Pero en eso yo siento que algo me está mirando. Ya. Entonces volteo así a mirar. Sí. Y de pronto él estaba frente a mí. O sea, no tan cerca, pero él estaba ahí. Y no me vas a creer. Entonces me calmé. Ya. Respiré. Solo quería llegar a mi casa. Y era para mí impactante porque tengo terror a las payasos y verlo en dos carros. Entonces me quedé más calmada, abrí la ventana, me acuerdo. Ajá. Y yo sentía una mirada, sentía una mirada. Y de pronto volteo y él estaba en el asiento último. Esos de 73A solamente tenía 15 pasajeros exagerando. He bajado en el colegio Maristas, que era el paradero que yo bajaba en el pasaje. Ya. Crucé un par, yo seguía corriendo y llegué a mi casa. Ajá. Estaba desesperada. No, estaba desesperada. Entonces, en una de esas que no me abrían yo, este, mi casa para... O sea, la puerta tiene una entradita, una subida de la cochera, el carro. Ajá. Yo retrocedo así y él estaba en la esquina. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima. Bien, queridos amigos, en este momento vamos a abrir la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353, 212-5353, a propósito de la noticia en la cual dicen que siguen penando en la casa de Chespirito. Esta es la noticia que nos ha llegado. Es posible que también en su casa esté pasando lo mismo, el tema de penar, ¿no? Y dicen, no, en esa casa penan, ¿no? En tal casa no penan, en esa sí. Penan en tu casa, o sea, hay espíritus, hay almas, están haciendo un tipo de... Poltergeist, por ejemplo, llámenos al 212-5353, 212-553. Ahora, al llamar a esos, a los familiares de una persona, ¿se puede hacer contacto con el espíritu de los familiares? Claro que sí, claro que sí. Ok. Si tratas de traer y comunicarte con una presencia específica, ¿no? Digamos, con Juan Pérez. Ya. Con la familia de Juan Pérez sí se puede hacer un contacto. Ajá. Muy bien, tenemos una llamada de Isabel. Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Anthony, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de dónde nos llamas, Isabel? Ah, ok. De la Perla Callao. Muy bien, cuéntanos, Isabel, ¿qué novedades? Lo que dice la señorita que está invitada... Nirvana es autélica. Es muy cierto, Minerva, ¿verdad? No, Nirvana. Ah, Nirvana, es muy cierto, porque, mira, por ejemplo, en mi caso, mi padre murió hace 10 años. Ya. Y en el dormitorio donde él dormía, ahí, bueno, se hizo mi dormitorio ahí. Ya. Y ocurre que durante el primer año, no, durante el primer mes, sentía el respirar de mi papá. Ajá. Sentía como un murmullo, hasta que un día yo, asustada, le dije, papá, por favor, no me asustes más, vete a la luz. Ajá. Ya, ya tú acá no perteneces. Claro. Estamos tranquilos y por favor, vete. Ya. A partir de ahí, ya dejé de sentir su aroma de mi papá. El aroma, la presencia, la respiración. Sí, su presencia de, luego de ahí, este, mi esposo, por ejemplo, también iba, este, cuando estaba en el dormitorio, también de pronto sentía que, estando la radio apagada, de pronto se encendía la radio. Ah, caramba. Era, era extraño, ¿no? Hasta que ya, después, poco a poco, ya otra vez, yo volví otra vez a decir, papá, si estás aquí, por favor, vete. Ajá. Tú acá ya no perteneces, ve a la luz. Luego de ello, ya pasó. Y él pasó. Y ya, ahora, ahora ya es menos, es menos. A menos. Ya no es como antes, que era, que era bien insistente. O sea, claro. Lo sentí en todo momento a mi papá, yo lo sentí a mi papá todo el tiempo. Ok. Ahora, claro, también hay el caso contrario, ¿no? Que cuando fallece una persona y los familiares le lloran y le lloran y se tienen apenados, sienten que tienen estistecido, lógicamente, es un fallecimiento familiar, se sienten devastados. Dicen que también, y somos, muchas gracias, Isabel, estamos con Ribana Esotérica, se dice que en esos casos también a veces las entidades se quedan, las almas se quedan porque no lo dejan ir los familiares con su dolor. Sienten que los necesitan, que es lo más probable que haya ocurrido en este caso. También. Quizás el padre necesitaba saber que ella ya no lo necesitaba, que él podía trascender. Al decirle a ella, papá, vete a la luz, él entendió que ya era momento de despedirse, que ya no lo necesitaba. Entonces decidió partir. Muy bien. Y curiosamente partió, o sea, en el sentido de que ya no se escuchó más el aroma ni la presencia. Ni la respiración, claro. La respiración. Capital. Muy bien. Tenemos otra llamada que es de Vanessa. Hola, Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Buenas noches. ¿Cómo estás? Llamaba para contarle mi experiencia respecto a las causas que penan. Sí. ¿Dónde lo llamas, Vanessa? ¿Dónde lo llamas? Santa Anita. Ah, muy bien. Ok. Ante todo, sí, ¿me decías? Ante todo, quería felicitarlo por su programa. Muchas gracias. Es la segunda vez que entra mi llamada. Ah, caramba. Y bueno, lo sigo desde hace ya dos años, creo, tres años, porque mi papá es fan de su programa desde hace, uf, años. Pero esto es lo que me interesa, lo curioso, es que antes me escuchaban los papás y las mamás, ¿no? Ahora me escuchaban los hijos y las hijas, y entonces se ha abierto el espectro y ahora le escucha toda la familia, ¿no? Sí, mi papá siempre me hablaba respecto de su programa, y ya de ahí empecé a escucharlo y desde entonces no les voy a escuchar su programa. A ver, por ejemplo, Vanessa, en tu caso, ya que estás hablando, tú nos escuchas, has dicho, hace dos años, ¿no es cierto? Y ¿cuál es, digamos, el caso, o no sé, la historia, o caso, llamada, o especialista, o momento que recuerdas de Viaje a otra dimensión? Sobre la mujer vampiro. Ah, pero mucho recuerdo de eso. Cuando fue en dos ocasiones, creó el programa. Sí, sí. Y contó, revió todo lo que había pasado en ese momento. Sí, sí. ¿Sabes lo que yo creo, Vanessa? Que, bueno, los años pasarán, ¿no es cierto? Los años pasarán, las radios quedarán, los mensajes quedarán, estos programas quedarán grabados, y yo creo que con el tiempo estos programas van a quedar como una especie de memoria colectiva. A otra dimensión. De una época, ¿sabes? Algo así como que recuerda las tradiciones de Ricardo Palma. Claro. Ah, gracias. ¿No? Y, bueno, entonces, pero claro, es interesante preguntarle a Nirvana que para ella que considera que es la mujer vampiro, pero ante eso, Vanessa, me decías que tienes una historia, ¿no? ¿Cómo? ¿Me decías que tienes una historia de repente? Ah, sí, mire, en mi caso, yo tengo un don que puedo ver, puedo soñar con cosas que van a suceder. Y también veo espectros, en ocasiones, no todo el tiempo, no es que cambie ni vea un fantasma, No es que todo el tiempo. No es que hay momentos en que la energía es tan fuerte que yo llego a ver. Ah. Entonces, por ejemplo, ahora actualmente me encuentro viviendo en una casa alquilada. Ya. Y desde que yo he llegado a vivir en esta casa, que es hace cuatro años. ¿Santarita? O cinco, creo. Penan, siempre. Antiguamente estaba en un cuarto, que era pequeño. Ya. Y siempre, en la madrugada, plan de dos, tres de la mañana, se escuchaban pasos, pero fuertes, exagerados. Y subían las escaleras. Ah. Y mi cuarto estaba como para un tragaluz. Ya. Y tenía una ventana. Mi cama justamente estaba al lado de la ventana. Ya. Y yo veía las escaleras para ver, porque quién estaba subiendo, quién estaba haciendo guía, y justo, dejaba de sonar justo al límite donde chocaba mi pared. Y ya nadie subía. Y era como que, o sea, yo al principio decía ya, bueno. Claro. Alguien está molestando. Pero después ya empezó a pasar muchas veces. Muchas veces. Dentro de mi cuarto, cuando dormíamos en la madrugada, plan de tres, ¿sí? Ya. Se escuchaban que caminaban en el cuarto. Ajá. O lanzaban mis cosas. Una vez lanzaron mi hervidor. O también la plancha me lanzaron. ¿La plancha? Ajá, la plancha estaba, recuerdo que estaba encima de la mesa. Ya. Y sonó algo fuerte, así como si lo hubieran lanzado. Ya. Y yo me paré, tení la luz, y la plancha estaba tirada a un rincón. Ahora, una plancha es pesada. Para que la plancha se caiga. Claro. La plancha no se va a caer con el viento. Pues la plancha está. Lógico. Una plancha es pesada. Es obvio, ajá. Es obvio que alguien lo agarró y lo tiró. Y entonces ahí es como que yo decía, ya porque es campeonato. Viaje a otra dimensión. Y un día también cuando me quedé en la madrugada. Sí. En el que subí a tener mi ropa. Capital. Una mujer me habló. ¿Te habló? No sé, ajá. No sé específicamente qué me dijo la verdad. Ya. No lo entendí. Ya. Usurró a mi oído. Ajá. Y yo no estaba sola. Estaba con mi hermano menor. Y mi hermano menor me quedó mirando. Ajá. Como diciendo, ¿me has escuchado? Y yo como que, ¿has escuchado lo que he dicho? Ajá. Y dijo, había una mujer. Y no había nadie. Solamente estábamos nosotros dos. Ya. Pero no entiendes qué te dijo, ¿no? No lograste captar qué te dijo. No. Murmuro algo como. Murmuro. No, como ver, nos vemos, o algo así. La verdad, sería mentirle. Claro. Y por, nos vemos. Pero no entendí muy bien, pero nosotros intentamos descifrar lo que había dicho. Ajá. Y como que creemos que dijo eso. Pero era claramente la voz de una mujer. Es como si se hubiera parado entre los dos. Claro. Y nos hubiera hablado los dos. Ahora, este, ¿esos fenómenos siguen hasta ahora o ya pararon ya? Sí, hasta ahora. Yo me he mudado de cuarto. Ajá. Y un tiempo, el cuarto de arriba no había nadie. Sin embargo, se escuchaban que jalaban las cosas. Ajá. Y siempre la canica. Siempre su nombre es la canica de la madrugada. Ah, el tema de las canicas, ¿no? Tac, 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 ¿no? Sí, pues, muy bien, muy bien, Vanessa. Bueno, gracias por comentar acerca de los fenómenos paranormales que ocurren en tu casa. Estamos con Nirvana Esotérica. Nirvana, ¿no se tú estás enterada de este tema de la mujer vampiria de Barranco? Claro que sí. De acuerdo a tu interpretación, en tu caso es una hipótesis, estamos haciendo tormenta de ideas, qué sé yo, ¿qué podría ser esta mujer que se transforma en una vieja horrorosa y que trata de matar y todo eso? ¿Qué es eso? En mi percepción, es una entidad, una entidad demoníaca. Es demoníaca, ¿bien? Las razones por las que se pueda estar presentando en ciertas personas, el miedo, y distintamente, o sea, a veces lo ven como un perro grande que se transforma en una mujer. Hay el tema de la transformación, claro, a veces es el otro caso de mujer lobo, pero bueno, igual. ¿Qué cosa puede ser? Son entidad, son entes demoníacos que se alimentan del miedo de las personas, de lo que generan en ellos. Es un tipo de presencia que sobrevive de esa forma, porque en el tema infernal no solamente son demonios, ángeles caídos, malignos, hay muchos tipos de presencias y esto podría ser una de ellas. Ahora, bueno, la hipótesis que tú estás lanzando es muy interesante. Ahora, yo tengo un pequeño sesgo con respecto a lo que tú dices, ¿no? ¿No podría ser una persona, una joven, por ejemplo la he visto cuando sube al taxi una joven, practicante de un tipo de brujería que ha hecho, hasta puede ser hecho un miedo de pacto, no sé, pero que sean así? ¿Por qué te digo esto? Porque hay testimonios, no en este caso, sino en otro caso, por dar un ejemplo, en Huacho, había un famoso brujo llamado Yacunta y era de conocimiento público, de mucha gente sabía de que este brujo Yacunta se transformaba en un chancho, en un perro, en un burro, en un lobo, etc. No se transformaba, bueno, lo que decían, ¿no? Se transformaba por el tema de la brujería que él hacía, ¿no? Entonces yo le decía también, bueno, demonio puede ser también, podría ser una persona, una bruja, una practicante de brujería, no lo sé, no lo sé. Podría ser, como muchas otras cosas, pero definitivamente negativa. Ah, siempre negativa. Negativa y que de alguna manera, desde que agarra una fuente de poder, el asustar, es porque se está fortaleciendo con esa energía que genera. Ahora, ¿por qué siempre al cementerio Santa Rosa de Chorrillos, no? Ese es el caso de la mujer lobo de Chorrillos, ¿por qué siempre, no? O sea, el taxi sube, sube una muchacha y luego lleme hasta la puerta del cementerio, cuando está por llegar, se transforma en ese monstruo que tú dices, en ese perro, y otra cosa gigante. ¿Por qué cosa habrá ahí en el cementerio, no? Debe estar su cuerpo, sus restos, o aquello que la sostiene en este plano. Ya. Es una fuente de su núcleo. Su núcleo. Para poderse manifestar, o quizás su cadáver. Capitán. Sus huesos, pero algo de ella tiene que haber ahí, es el lugar donde habita, donde descansa, sale a buscar alimento, miedo, susto, y ahí vive. Es una buena suerte, espíritu maligno, ¿no es cierto? Exactamente. Un ser infernal. Muy bien. Sí, bueno, seguimos adelante, llámenos al 212-5353, 212-5353. Tengo una llamada de Roger. Hola, Roger, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, era para contarles una historia acerca también con una entidad, o se podría llamar así. Sí. Bueno, les cuento. Sí. Yo alquilé una casa alrededor de hace como un año, ¿no? Esa casa se la alquilé a una amiga, porque mi amiga viajaba mucho por su profesión, ella es militar. Ah, ok. Y viajaba mucho. Entonces ella nos pidió que, bueno, que nos metiéramos a vivir ahí, y le pagáramos un alquiler. Claro. Y de alguna u otra manera le cuidábamos la casa. Ok. Yo desde pequeño he tenido muchas experiencias en cuanto a lo que es la parálisis del sueño, ¿no? Ajá. Es donde estás durmiendo, te quedas inmóvil. Sí, inmóvil. No te puedes mover, pero puedes observar ciertas cosas. Sí, 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 sí. En uno de esos días, en la casa se sentía cuando estabas en la cocina como que alguien te miraba del baño, o desde la ventana te observaban, y sentía esa presencia, ¿no? Un día me acosté a dormir, era de tarde, estaba enfermo, me acuerdo, me acosté, y caí como en una parálisis del sueño. Ya. Yo recuerdo que yo mismo me levanté de la cama y yo me vi en la cama, durmiendo. O sea, te desdoblaste. Claro. ¿No? Sí. Me vi durmiendo y calí de la habitación. Ya. Cuando salgo de la habitación, en la sala me encuentro un señor mayor. Ya. Y el señor estaba molesto, molesto, o sea, tenía cara de molesto y me gritaba, me insultaba. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A todo eso yo salí, como que lo seguí, y él se metió, al finalizar de la casa había una especie de un clóset. Ya. Y él entró ahí. En el clóset. Bueno, sí. Cuando yo entré a la habitación que era el clóset, ya no había nada. Claro. Vuelvo a salir y el señor sale persiguiendo, me vuelve a gritar, me insulta. Estaba como muy, muy molesto. Ya. En eso que me voy regresando a la habitación, todavía, así como usted dice, el desdoblamiento. Ya. De mi habitación sale un conocido que falleció. Ya. Y me dice, tranquilo, que no te va a hacer nada. Ya. Yo quedé así como que, o sea, fue una experiencia muy rara porque primero no conocí a la persona, el señor. Claro. A la otra persona que se me presenta así porque fue un amigo mío que falleció. Muy bien. Bueno, pasó eso, pasaron los días y mi pareja a los días me comenta que en la cocina había un señor mayor. Ah. O sea, pero esa vez, si lo vio así como que lo vio y cuando volteó ya no estaba. Ya no estaba. Ok. Me comenta y yo le conté la experiencia que tuve, le dije, sí, esto pasó así. Y luego nuestra amiga nos contó que en la casa había muerto un señor que murió solo, abandonado. Los últimos años de su vida nadie lo visitaba. Nadie lo visitaba. Mi amiga no había dejado ahí. Y bueno, quizás por eso siempre se molesta, se presentaba molesto, ¿no? Ok. Muy bien, muy bien, Roger. Gracias por compartir tu historia. Y bueno, Nirvana, hay otro concepto que también me gustaría hacer de tu opinión. Para ti, ¿qué puede ser esto de la parálisis del sueño? ¿No? O sea, claro, los psicólogos dicen que es un tema, digamos, neurológico. Y pero en la parálisis del sueño, por ejemplo, siempre se ven estas entidades, ¿no? Exactamente. ¿Qué ocasiona? ¿Qué piensas que puede ser la parálisis del sueño? Claro, nosotros cuando dormimos todos, nuestra alma sale del cuerpo y pasamos a un plano espiritual. Ya. Nos comunicamos con nuestros guías espirituales. Si estás en altas vibraciones. Claro. Si estás en bajas vibraciones, vas a tener pesadillas. Te vas a conectar con un plano de bajas vibraciones. Bajas vibraciones. Por ejemplo, este joven que dice que vio a este hombre en la sala. Sí. Es lo que ocurre cuando dormimos. Claro. Pero mantenía cierta conciencia que le permitió ver el espíritu en la casa. Claro. Cuando regresas tú a tu cuerpo rápidamente porque ves que algo lo está perturbando, no ingresas bien. Y es cuando despierta tu cerebro antes de tiempo, tu alma no está bien encajada en el cuerpo y no logras tener el control. Por eso que mantienes los ojos espirituales abiertos y estás viendo presencias en el lugar. Claro. A pesar que estás despierto. Claro. No se ha fusionado bien hasta que en un instante se incorpora todo y otra vez somos uno solo y somos conscientes de que ya despertamos. Claro. Y tener la conciencia de que uno ha despertado. Exactamente. Cerrar el ojo espiritual y abrir los ojos físicos. Muy bien. Sigamos a llamar al 212-5353-212-5353. Tenemos a Juan. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan de Ventanilla. Muy bien, Juan. Cuéntanos. ¿Qué novedades? Bueno, en una casa donde yo vivía varias veces me han jalado la pata. Bueno. Sí, ¿verdad? No, te creo. Lo que pasa es que... El dedo, el dedo, este, pulgar. Ya. Ya, pero, o sea, yo, ya que estaba la señorita que es especialista. Claro. Quería pedirle un consejo porque yo no tengo miedo a esos entes. ¿Tienes miedo o no tienes miedo? No, no, no les tengo miedo. No les tengo miedo. Parece como que si yo tuviera un poder, ¿entiendes? Pero esos, y vas a ser un poquito loco lo que voy a decir, pero esos son cobardes porque, o sea, no se enfrentan, sino que usan a otras personas o otras cosas para, pues, no sé, dañarte, ¿no? Porque una vez me acuerdo de que yo a las 3 de la mañana me pasó eso. 3 de la mañana, este, me, un, algo me oprimió, pues, ¿no? Como que se me hubiera puesto encima mío y... Ajá, ahí está, ahí está, se ponen encima de uno, ¿no? Así es, está, pula, antepresión. O sea, todo el cuerpo. Sí. Entonces, y como ya tenía visitas, no podía, pues, este, disculpa, lamentarle la madre, ¿no? Porque yo le tengo miedo, ¿entiendes? Claro. Entonces, e inclusive, y eso creo fue mi error, fue mi error porque yo hasta lo he retado a esa, a ese ente, que yo creo que son demonios, ¿no? Entonces, este, pero sí, siempre, siempre tengo esa, como una especie de presión a veces en mi pecho, en mi corazón. Ok, muy bien. Pero como le digo, no tengo, no le tengo miedo, o sea, no le tengo nada. Bueno, no tener miedo está bien, ¿no? Pero a veces el miedo es necesario porque cuando uno no tiene miedo, es cuán valiente, es temerario, es temerario. No, no, es que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Como un John Constantine, así me... Ah, un Constantine. Sí, algo así. Sí, por eso que quisiera yo más bien que me dé el número de teléfono de la señorita para hacer una consulta. Ok, muy bien. No te preocupes que al final va a dar su número telefónico, mi querido Kevin, ¿se llama de Constantine? El actor Kevin, no me acuerdo. Kino Reeves, Kino Reeves. Bueno, gran película, ¿ah, Constantine? Muy interesante. Bueno, ¿quiénes son los entes, de acuerdo a tu opinión, Nirvana? Estamos con Nirvana Esotérica. Hay muchas llamadas, como la de Juan, o sea, están dentro. Lo cuarto, siente que lo están mirando, de repente eso se transforma en que alguien está encima de uno, que le está aplastando el pecho, que le está tratando de ahorcar otros, otros que le están jalando las patas, como bien dice. Bueno, es una frase de las abuelitas, ¿no? Sí, o sea, que le están jalando las piernas. Claro, cuando ya hay una presencia que te está agrediendo, se podría pensar en brujería, en daño. Ya. Es una presencia inducida a lastimar a esa víctima. De ahí de que sientes que te ahorcan, que te presionan el pecho, te quiere hacer daño. En otros casos, de no ser brujería, en ese lugar hay presencias muy malignas que se alimentan del miedo de esta persona. Entonces, te estrangulan, te maltratan, te perturban. Claro, maltratan, te perturban. Claro, muy bien. Vamos a recibir otra llamada al 212-5353-212-5353. Saludos, buenas noches. Capitán. Estamos con Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Para hacer un paréntesis, algo que no se han comentado acerca de la pared y los sueños, algo que yo sufrió casi repetidamente cuando estaba joven, es algo que yo solía rezar cuando sucedía eso. Simplemente me soltaba. Yo me buscaba en YouTube y es algo que es repetitivo. O sea, muchas personas hablan acerca de eso, invocar el rezo. Bueno, yo no soy muy católico o algo por el estilo, pero creo que en esas situaciones, por regular, uno lo llama a, no sé, a acudir a algo, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 claro. Bueno, si tú tienes un ataque espiritual, entonces tienes que atacarlo, verlo espiritualmente, ¿no? O sea, digamos, una lógica es eso, ¿no? En fin, pero cuéntanos, Marcelo. Bueno, lo que yo quería contarles acerca de mi casa. Mi caso fue que yo, mis padres fallecían en el extranjero, yo no pude ir a verlo. Capitán. Y al tiempo empezó a manifestarse cosas acá, en la casa. Después mi hermana me contó de que había soñado algo muy fuerte, de que una mujer estaba rondando los techos de la casa. Y bueno, yo como que no le tomé mucho la importancia. Hasta que esa mujer se manifestó. ¿Se manifestó? ¿Cómo así? No he visto. Ah, ¿cómo se manifestó? Tengo presencia, comunicándose. A ver, ¿cómo le podría explicar? Realmente ella me decía cosas, yo las podía escribir casi en el aire, por así decirlo. Y me dijo muchas cosas que realmente estaban subiendo en mi familia. Al tiempo, como que me estuvo preparando, mi padre, sí, fue algo imprevisto, estoy despierto, no estoy durmiendo, estoy despierto. Y realmente lo que le puedo comunicar, muchas personas me pueden decir, sí, puede ser un demonio, puede ser un demonio. Lo que uno se puede negar es el amor que uno siente o esa conexión que ha tenido. Claro, la conexión de la madre, muy poderosa. Esta es fuerza y esos consejos que siempre me dan mi padre, bueno, eso fue lo que sentí. Mi padre me comunicó, si hubo muchos problemas en la casa, y realmente me las reveló. Él tiene su hermana, que era meni, y no pudo resolverlo muerto. Me dijo, resuelve estas cosas. No pude. Sí, pues bueno, cuando la casa pena, los dueños de casa no quieren que nadie se entere de eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que fui a acudir a mi tía, y realmente le dije, me comunicó con mi papá. Me dijo, no me digas nada, siéntate, y empezó con su sesión, y realmente me empezó a comentar justo las cosas que mi gato me ha revelado. Ya. Cosas que realmente estaban sucediendo en la casa que no me di cuenta. Inclusive hasta me hizo aparecer llaves que se habían desaparecido. Ah, sí. Créame, por casi meses, me dijo que estaba escondida, tal vez la había escondido con mi abuela, con su madre, obviamente. Ya. Y en la casa empezaron a suceder cosas como aplausos a medianoche. ¿Aplausos? Sí, aplausos, de la nada, golpes en las vitrinas. Ahora, bueno, ahora último, los niños se me están despertando casi a las 3 de la mañana llorando, ¿no? Tengo un torre gemelito que justo a las 3 de la mañana o 3 y media se levantan y están llorando. Siempre. Están llorando. Realmente yo no dije qué es, pero sí sucede. Sí sucede. Muy bien, Marcelo. Gracias, gracias. Gracias por llamarnos. Y es otra historia muy interesante, ¿no? Mucha gente dice que a las 3 de la mañana ocurren estas revelaciones, que se presentan manifestaciones. De todo tipo, pero siempre 3 de la mañana o también algunos hablan del 3.33, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Según mi percepción, según mi experiencia en estos temas, en esta rama, se sabe que el día tiene una carga energética. Ok. Empezamos desde las 5 de la mañana hasta el mediodía es positiva. Se dice que es la carga de los ángeles, los ángeles, los ángeles benévolos. Ya. A partir del mediodía, naturalmente comienzan a descender estas energías. 6 de la tarde es menos y a las 3 de la mañana es la carga, la vibración es más negativa naturalmente. Son energías más densas. Ajá. Y con esta energía es que ciertas presencias logran manifestarse. De ahí que los brujos trabajan 3 de la mañana. Es una buena hora porque la energía te permite realizar un buen trabajo en vía maléfica. Dicen que el cuerpo humano, hay una hora en la que generalmente se debilita o su capacidad de defenderse celularmente disminuye, metabólicamente hablando. Claro. Y dice que es las 3 de la mañana, 3.33. Exactamente. Coincide, ¿no? Coincidentemente. Y al momento en que un espíritu agresor, inducido, digamos en un caso de brujería, viene a dañarte, lo encuentra indefenso. Claro. Tú te despiertas porque es una alarma. Te está diciendo no te duermas. Claro. Bien, porque algo nos está agrediendo. Tu cuerpo físico y es donde despiertas y te da insomnio hasta las 5 de la mañana. Sí. Es una alarma de autodefensa. Autodefensa. No hay que dormir porque algo, un agente exterior, espiritual negativo, nos está agrediendo. Claro. Bueno, tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica. Vamos a escuchar la última llamada de la noche. Aló, buenas noches. Hola, Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Aló, Alejandra, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, lo que quería contar era algo que me había pasado de niña. Ya. Yo vivía en Ventanilla. Ok. En La Naval. En La Naval. Y, bueno, en la casa de mi abuela. Bueno, ella falleció. Ya. Y cuando yo, bueno, en esa casa, en realidad, penaban bastante. Porque, bueno, mi abuelo había, lo habían asesinado, en realidad, yo no lo conocí. Ah, caramba. Y personas que, en realidad, se quedaban ahí, sean primos, siempre escuchaban cadenas. Incluso, una vez me pasó que una muñeca mía se movió y la quiso buscar. Nadie me creyó. ¿Que la muñeca te quiso ahorcar a ti? No, no, no. Se movió. Se movió. Ah, ok. Se movió sola, sí. Pero, bueno, esa fue una vez porque a mí casi no me pasaba nada. En realidad, le pasaba más a la familia que llegaba. Claro. De visita. Ah, ok. A la visita era la que atacaban. Sí, en una oportunidad, porque siempre yo dormía casi al límite de la pared con, digamos, con mi vecina. Nosotros vivíamos en una esquina. Y pasó de que siempre en todas las noches se escuchaba como que arrastraban sillas. Sí. Era de todas las noches. Ya. No sabría decir a partir de qué hora era, pero era insoportable porque no dejaban dormir. Entonces, pasó un día que, o sea, en mi, digamos, mi desesperación, porque se oía muy fuerte. Claro. Comencé a golpear la pared. Ajá. Entonces, en ese rato, dejó de sonar. Ya. Y dije, bueno, pues, no, o sea, ya habían dado cuenta, ¿no? Claro. Que fastidien. Entonces, mi cama comenzó a sentirse como que alguien estaba echado a mi costado. Echada a tu costado. Sí. Entonces, alguien estaba a mi costado. Entonces, lo que yo tenía que hacer fue por, no sé, miedo o por simple reacción, fue voltear. Y en ese momento no podía gritar. Capital. Hablar. O sea, no podía ni siquiera respirar. Pero al voltear, ¿visteis qué edad o quién era que estaba a tu costado? No. No vi nada. Simplemente fue como que me quedé paralizada. Y yo estaba despierta, ni siquiera estaba durmiendo. Ok, claro. Entonces, me pasó eso. Y lo curioso fue que un tiempo después se vendió la casa. Justo se vendió la casa de al costado donde pasaba eso. Este, vendieron la casa. Y bueno, yo fui obviamente con mi papá. Y bueno, pasó de que las personas que estaban ahí nos habían dicho que también pensaban vender esa casa. Y que esos terrenos iban a pertenecer a una energía. ¿Por qué? Porque pasa de que había demasiado actividad paranormal. Incluso las personas que estaban ahí llegaron a ver a tres almas que se le presentaron. Porque ellos también estaban todos los días y ellos escuchaban que movían cosas. Bajaron al primer piso y vieron a un niño que estaba arrastrando, que estaba moviendo todo. Entonces, trataron de salir por la puerta y comenzó a cerrarse todo. Y bueno, se aparecieron estas almas en el primer segundo. Muy perfecto. Guau. O sea, definitivamente, Alejandra, que en tu casa haya mucha carga negativa, mucha presencia paranormal. Gracias, Alejandra. Estamos llegando a la parte final del programa. Y Nirvana, me gustaría, para terminar, un consejo muy breve, porque estamos ya atortas de terminar el viaje a otra dimensión. A las personas que tienen en su casa que están penando. Bueno, más allá de que tienen que hacer una limpieza energética y todo eso. ¿Qué consejo le podrías dar para una manera de solucionar este tema? O al menos que se tranquilice un poco más la casa. Claro. Es muy importante consagrar el lugar. Consagrar. Así es. ¿De qué manera? Quemando con incienso, palo santo, orando, sin decretar que salga el mal de mi casa. No. Simplemente orando, saumándolo con palo santo y que no discutan en casa. No discutan. No discutan, no pelear, porque esas cargas negativas alimentan y van a incrementar la actividad paranormal. Muy bien. Nirvana, gracias por haber estado otra vez aquí con nosotros. Y por favor, quiero que digas tus generales de cómo te pueden ubicar. Y vamos preparando la música. Es viernes, quiero que termine bonito. Y me van a disculpar, amigos, pero acaba de salir la última música. No sé si la podemos poner, ¿ah? Si se puede poner, ¿ah? ¿Ah, no se puede, me dicen? ¿No se puede poner música de YouTube? Si hay tema de derecho, parece. Ah, tema de derecho. Bueno, entonces digamos con la que tenemos. Qué pena, qué pena. Porque quería poner la última canción de BTS, pero me dicen que no pueden. Ah, ni hablar, ni hablar. Entonces vamos a terminar así tranquilitos nomás. Nirvana, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Y claro que sí, me pueden encontrar en redes sociales como Nirvana Esotérica. Y mi número para contacto es el 958027505. Muy bien, Nirvana Esotérica, muchas gracias nuevamente. A ti, gracias por la invitación, gracias. Bien, queridos amigos, no hay tiempo para más. Qué pena me da, no podemos lanzar una canción que, bueno, mi grupo preferido, BTS, porque yo soy un big fan, acaba de lanzar hoy día, en la madrugada, su última canción, ON. Está muy buena, como siempre, espectacular la escenografía y la producción. Pero simplemente quiero decirles que el día lunes no se pierdan el programa. Vamos a mostrar evidencia de la cual hemos titulado Doppelganger. Hay fuerzas que pueden duplicarnos. Este tenemos en el programa el día lunes. Y ya saben, el día de mañana los espero. A las 5 de la tarde en mi Unipersonal Paranormal, Mujer, Vampiro y Barranco y otras crónicas paranormales. Y ya son las dos últimas funciones, este sábado 22 y el próximo sábado 29, donde en el auditorio del Colegio Melitón Carvajal, al cuadra 21 de Paseo de la República. Los espero el día de mañana. La entrada es a la venta en joinas.com y en la boletería del auditorio. Espana sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden. Siempre es bueno. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Hasta el próximo lunes. Dios mediante. Chau. Vigilen los cielos. 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 Gracias por ver el video.